El mundo está lleno de probabilidades. Sin embargo, a nuestro cerebro no se le da demasiado bien calcularlas o imaginarlas. Por esta pequeña razón, te presentaré una lista de las cosas más llamativas que te pueden ocurrir. Digo, para que siempre estés prevenido, no está de más. Primero, comencemos explicando qué es la probabilidad. Aunque pueda parecer un tanto obvio, para muchos no lo es. Básicamente, la probabilidad es una medida que sirve para saber qué tan factible es que ocurra algún evento. Empecemos con algo muy básico. Cuando tú lanzas una moneda al aire, tú tienes la oportunidad de una en dos de saber de qué lado caerá la moneda. Sucede algo muy similar con tu control remoto. Pues tú tienes una en dos posibilidades de que tu control remoto esté atrapado entre los cojines de tu sofá cuando no lo encuentras, pues muy pocas veces sale del espacio de tu sala. Todo claro hasta aquí, ¿no? Subamos un poco el nivel. Existe la probabilidad de una en ocho de que se produzca una llamarada solar y nos mate a todos antes del 2020. Suena muy probable, pero tranquilo amigo, no te debes estresar tanto con este dato. Mejor preocúpate de que los padres de familia con un ingreso inferior a los 35 mil dólares tienen la probabilidad de una en diez de tener una úlcera gástrica y los adultos con ingresos mayores a los 100 mil dólares únicamente tienen la probabilidad de tenerla en una en 20. Así que mejor no te estreses por dinero. Claro, si no quieres tener una úlcera y pasarla en costosos tratamientos. Sin embargo, bien sabemos que tanto los pobres como los ricos no pueden cambiar su estatura. Así que si mides un metro con 80 centímetros, tienes más probabilidad de ser rico o millonario. La probabilidad es de una en 23. Pero aún más sorprendente es que las probabilidades de que un hombre de entre 25 a 44 años no tenga ninguna pareja en este lapso de vida es de una en 35. Esto se debe principalmente a que las personas entre estos años se enfocan solo en hacer dinero, siendo completamente normal la soledad en estos años. Una probabilidad aún más extraña es que una persona nazca con seis dedos. Sí, lo sé, suena raro, pero existen personas así y la probabilidad de nacer con un dedo extra es de una en 500. Aunque claro, tener seis dedos no te obstaculizaría el manejar, aunque sí te verías un poco raro la verdad. La probabilidad de conducir y tener un accidente automovilístico donde puedes morir es de una en 6.700. Pero tranquilo, un retrete puede ser igual o más peligroso, pues existe una entre 10.000 probabilidades de que puedas morir gracias a uno, ya sea por una infección grave en vías urinarias o tras caer en uno. Así que cuídate de ellos. El morir gracias a la picadura de una avispa o de una abeja es de una en 79.000. Este número varía demasiado, pues únicamente mueren las personas que no sabían que eran alérgicas a la picadura de una abeja. Así que mejor averígualo. Todos quisiéramos casarnos con una supermodelo o un hombre super sexy, si eres mujer, claro. Pero solo una de cada 88.000 personas lo consiguen. Si tú eres una persona millonaria o famosa, tus posibilidades vaya que aumentarán, pues será de una entre 22.000. Genial. Ocasionalmente las personas suelen ser alcanzadas por un rayo. Es raro, pero pasa. La probabilidad de que te pase esto es de una entre 114.000. Pero si tienes la suficiente suerte de que te caiga un rayo, solo tienes la posibilidad de una entre 100 de salir vivo. Algún día, mi querido amigo, debes probar tu suerte y jugar un poco de póker, pues la probabilidad de que te salga la combinación más fuertes de cartas llamada Royal Flush, o en español escalera real, es de una en 649.000. Así que ahora lo sabes. Si eres actor y por alguna extraña razón te gustaría alguna vez interpretar el papel de James Bond, solo tendrías la pequeña posibilidad de una entre 1.190.000 para ser elegido como el nuevo James Bond. O algo más estimulante es que una de cada 955.000 personas logran ser un artista de talla mundial. Suena factible, ¿no? Pero si lo tuyo es el dinero y quieres ser billonario, tienes la gran probabilidad de una entre 3.500.000 personas en serlo. Y ni hablemos de tener un hermoso yate en una hermosa playa, pues solo una entre 3.700.000 personas podrían tener una así alguna vez en su vida. Así que mejor vayámonos olvidando de esto. Aunque parezca que los tiburones son los animales más peligrosos del mundo, no es así. Es más probable morir por un ciervo. La probabilidad es de una entre 20.000. Muchas veces erróneamente pensamos que un avión puede ser más peligroso que andar en auto, ¿verdad? Pues estás muy equivocado. La probabilidad de morir por el desplome de un avión es de una entre 11 millones. De igual forma, los asteroides son muy peligrosos. Sin embargo, la posibilidad de que alguna vez mueras por uno es casi imposible. Es de una entre 75 millones. Poniendo esto en retrospectiva, es 7 veces más probable morir en un avión que por un asteroide. Así que pues, que no te asusten las películas de Hollywood. Pequeño McFly, no subestimes el poder de la suerte. Una mujer llamada Patricia de Mauro gana un juego llamado Craps. Nada más y nada menos que 154 veces en un día. La probabilidad de que a alguien le suceda algo similar es de una entre 1.600 millones. Esto es mucho menor que nacer siendo un niño genio. Solo una persona, entre 15 mil millones de niños, nacen así, con un coeficiente intelectual por encima de los 200 puntos. ¡Qué bueno que yo soy burro! Pero algo mucho más complicado de que pase es adivinar una contraseña de 9 dígitos o letras, que es de una en 14 billones de posibilidades. Y lo más gracioso de esto es que anualmente existen 7 billones de intentos para adivinar alguna contraseña. Ingenuos. El cubo Rubik tiene tantas formas de armarlo como de combinaciones. Un cubo Rubik puede tener hasta este número de combinaciones. Sin embargo, resolverlo en 18 movimientos aleatorios es de una entre este número de posibilidades. Me da flojera pronunciarlo, no es que no sepa cómo se dice. Esto ya parece prácticamente imposible. Pero algo aún más difícil es intentar pasar un examen con incisos de la A a la D, de 150 preguntas, contestándolo al azar. La probabilidad de que obtengas un 10 es de una entre este número. Y para tu información, este número es mucho más pequeño que todos los átomos existentes en el universo observable. Por último y la más sorprendente probabilidad es de que tú hayas existido y que tus padres se hayan conocido tal y como los conoces. Vaya que es por mucho la probabilidad más baja que conoce el ser humano, que es de una entre este número. Así que con el simple hecho de nacer, eres una persona muy, muy suertuda. Suena cursi, pero disfruta tu vida. Eres un milagro andante. Y bien pequeño amigo, ¿qué te pareció el video de hoy? Dime, ¿ya conocías todos estos datos? ¿Crees que ahora tendrás más suerte? No lo sé. Soy Dan, que te agradezco por haber visto el video de hoy. Recuerda que si te gustó, nos puedes regalar un like y compartirlo. No olvides activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo nuevos videos. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima. ¡Gracias!